¿Qué es la innovación? 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 Y por otro lado, identificado lo que podrían ser como cinco desafíos en estos temas, varios de los cuales han sido ya colocados por Nadia y por Alain en este trabajo que acabamos de ver. Permítame entonces decir que la educación de calidad como un derecho humano es una noción que se ha instalado en las agendas educativas de los países después de un largo proceso de debates, consensos y acuerdos. De hecho, el ODS-4, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, se refiere a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Este es un compromiso asumido por los países, por los estados, sobre los cuales hay que rendir cuentas periódicamente. El cumplimiento de este compromiso, más aún, de este derecho, tiene un conjunto de condiciones. Una de ellas es la capacidad de los sistemas educativos, de las instituciones educativas, de las prácticas escolares y pedagógicas, de innovarse, de transformarse para responder mejor a las demandas y expectativas de los propios estudiantes y desde luego de las familias, las comunidades y las sociedades. En esta dirección, apunta el libro que hoy presenta el FONDEV, Recomendaciones de Política para la Innovación Educativa. Acabamos de escuchar, tal vez los temas más fuertes y por eso va a haber mucha coincidencia con la que han escuchado. Y para cumplir el ritual de ser comentarista, tengo que mencionar que este es un libro que se organiza en cuatro capítulos, uno referido al FONDEV, otro referido a la ruta metodológica del estudio y las recomendaciones de políticas. El tercer capítulo se refiere a las evidencias que sustentan las recomendaciones de políticas. Y el cuarto, las recomendaciones de política propiamente. Ustedes lo van a ver rápidamente. Por mi lado, estos comentarios, como mencioné al inicio, se desagregan en dos partes. La primera referida a algunos aspectos relevantes de este trabajo, solo algunos, porque el tiempo no da para detenerme en todos. Y por otro lado, porque cada uno tiene una mirada, lo que a mí me parece muy destacado, puede ser que para otras personas más bien aparezcan otros temas. Y por eso creo que hay que leer el libro y a partir de eso formularse también sus propios comentarios. Y la segunda parte, en esta segunda parte coloco algunos desafíos que surgen de la lectura del libro a la luz de los debates actuales sobre la innovación educativa y sobre la abundante bibliografía que existe sobre innovación educativa. Un primer aspecto que considero crucial y que está contenido en el título mismo del libro se refiere a considerar a la innovación educativa, o más propiamente la innovación en la escuela, que me parece que es el foco del trabajo que se realiza en un marco de política educativa. La innovación en la escuela en un marco de política educativa. Pienso que esta es una de las contribuciones más importantes del trabajo que se ha realizado. Y traigo a la mesa este punto porque varios países latinoamericanos, entre ellos el Perú, han realizado grandes esfuerzos para relevar el aporte que realizan los equipos docentes y directivos en las escuelas para desarrollar iniciativas orientadas a procesos formativos más pertinentes. Pese a estos esfuerzos, pocos países han avanzado en políticas o estrategias nacionales que aborden integralmente la promoción de la innovación en la escuela como parte constitutiva de las culturas escolares. De eso se hizo también mención. Esta publicación precisamente parte del reconocimiento de las limitaciones que existen en este campo cuando se señala en la presentación del libro que la innovación educativa en el Perú está muy poco desarrollada, que es uno de los países de la región que menos invierte en investigación y desarrollo, y que pese a los esfuerzos realizados, aún no existe una política pública, nacional e integral, coherente, viable de innovación educativa. Creo que ahí está un tema que tendría que ser objeto de análisis, de discusión, pero además de acción por parte del Estado. Y otra vez el Estado es el Ministerio, es el Gobierno Regional, es la propia escuela, como aquí se plantea al momento de definir niveles de recomendaciones de la política. Por ello, la contribución de este trabajo es relevante en el actual escenario educativo con un equipo ministerial que al más alto nivel valora el trabajo de las y los docentes. Aquí mismo está la directora de la DIBRED, que tiene que ver precisamente con los temas de innovación en la escuela. Pero además, hay una apuesta por una transformación educativa basada en el protagonismo docente, y un aspecto crucial del protagonismo docente, y ojo con esto se ha dicho y creo que hay que reiterar, es el desarrollo de sus capacidades para indagar, crear, contextualizar, innovar, sistematizar y decidir por las mejores rutas para el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. El desarrollo de estas capacidades, entre otras más, requiere una acción de política de integral y de largo plazo. Creo que aquí hay un tema que es absolutamente central, porque cuando hablamos del protagonismo docente, que es precisamente uno de los componentes de la innovación en la escuela, en ocasiones estamos hablando de profesores que participan, que asisten, que se informan, pero en realidad el protagonismo docente es la capacidad para tomar decisiones, para actuar, para ejercer esa libertad que el sistema tendría que proveerle, y por ahí viene uno de los desafíos que después voy a colocar. Un segundo aspecto relevante, es el esfuerzo contenido en el libro para realizar un conjunto de recomendaciones de política desde los actores en el territorio. Esto me parece como bien interesante. Hay un propósito claro de hacer una contribución a la política pública desde una reflexión que nace del trabajo y de los aportes de las y de los docentes, en algunas ocasiones en equipo y en otras ocasiones en solitario también, cuando son experiencias que vienen de escuelas unidocentes, como una de las que fue aquí mencionada. Y es una recomendación de política de un saber que surge del territorio de las escuelas y de las aulas. Y aun cuando esto no es explícito, creo que este es un tema central, porque es reconocer a los sujetos de la educación como portadores de un saber, pero además con capacidad de contribuir a la formulación de políticas, porque ahí rompes esta lógica de la política de arriba hacia abajo, pensada desde los especialistas. Creo que aun cuando este elemento, que puede parecer obvio, en realidad cuestiona la manera tradicional de formular las políticas de arriba hacia abajo desde los expertos y pensadores de la educación, es obvio, y eso no anula el hecho de que los o el estudio que da origen a este libro se construya también a partir de los aportes de los especialistas y de los expertos, pero es tal vez esta simbiosis lo que en realidad interesa al momento de dar la vuelta al ciclo de formulación de las políticas que muchos hemos estudiado y que sigue repitiéndose como en esta suerte de círculo donde hay una diferencia entre los que crean y lo que piensan y los que implementan y ejecutan. Así que ahí me parece que hay un tema interesante para discutir más allá de este libro, pero a partir de la reflexión que coloque el libro. Un tercer aspecto asociado al anterior y que aquí fue señalado también es la formulación de recomendaciones de política desde la evidencia. Los apartados 2 y 3 del libro dan cuenta del esfuerzo teórico y metodológico que también expusieron los colegas del FONDEVACAP para aportar con recomendaciones de política basadas en la identificación de los factores determinantes de las experiencias innovadoras, en la definición de categorías y en el conocimiento del rol de los diferentes actores. La ruta metodológica, si ustedes me permiten, me atrevo a lanzar una idea, me parece que al mismo tiempo muestra en sentido figurado el recorrido de aprendizaje que ha realizado el FONDEVACAP desde su creación. De alguna manera, este trabajo es una síntesis, en el mejor sentido de la palabra, de lo que se ha ido desarrollando en el marco de la experiencia del FONDEVACAP. Y esta experiencia es también una experiencia donde hay idas y vueltas, retrocesos, avances, pero finalmente hay una contribución en este trabajo. Y cuando menciono que hay un esfuerzo teórico y un esfuerzo metodológico para identificar estas categorías de las experiencias o estas condiciones determinantes, factores determinantes, ahí hay un tema para discutir, hay algunos temas con los cuales yo tengo ciertas dudas, creo que hay, pero bueno, esto es parte del esfuerzo, del aporte en un trabajo. Cuando un trabajo da para discutir, para reflexionar, creo que es también el valor que debemos destacar, pero lo que importa en este punto mencionar es este valor de la evidencia. Por supuesto que las opiniones son importantes, pero cuando pretendemos formular políticas a partir de las opiniones, ahí estamos en un problema porque estamos negando el valor del conocimiento y me parece que aquí hay este mensaje bien fuerte en términos de valorar la investigación, la sistematización y la evidencia. Un cuarto aspecto importante es el reconocimiento de que la innovación en la escuela depende de un conjunto de factores y actores y que hay una responsabilidad compartida para el permanente fortalecimiento de la capacidad de las escuelas y de los docentes de reflexionar sobre su práctica. Esto lo mencionaron también los colegas, porque en la reflexión sobre la práctica hay una mirada hacia adentro que traduce el compromiso de hacer bien el trabajo, de cumplir unos objetivos, de cumplir unos resultados. Mirarse a sí mismo es mirar el interés del otro. Y creo que esta es una imagen que es bien importante en este campo de reconocer que es fundamental que los profesores, las profesoras, las comunidades puedan trabajar en equipo para contextualizar permanentemente su trabajo y para que esto tenga sentido para los estudiantes. Esta construcción de sentidos para la educación es lo que llamamos pertinencia, es lo que llamamos relevancia, que son dos de las dimensiones de la educación de calidad desde el enfoque de derechos. En la publicación se menciona que el FONDEF identificó instituciones educativas que realizan esfuerzos para renovar y mejorar sus prácticas. Sin embargo, estas iniciativas no siempre derivan en resultados innovadores, de esto insistieron bastante los colegas acá, por lo cual es vital estimular, acompañar y financiar las iniciativas de los actores involucrados. Esto es textual del libro. Y por lo tanto, de poner foco en la ampliación de capacidades y reconocimientos que se conviertan en políticas específicas y sistemas conjuntos de funcionamiento. En esta afirmación, lo que está es el reconocimiento de que lo que pasa en las escuelas no es responsabilidad solamente de los docentes y de los directores. Y esta es una tendencia que suele existir al momento de analizar, por ejemplo, los resultados de las pruebas estandarizadas. Cuando ustedes ven los resultados de las pruebas estandarizadas, tal vez en el Perú menos, yo hablo más por otros países, incluyendo el mío, lo que hay es varias olas. Una primera ola que es el drama por los resultados bajos. La segunda ola es la búsqueda de culpables. Y la tercera ola es formación y evaluación docente. Entonces, creo que a partir de la reflexión sobre lo que pasa en el territorio de la escuela asociado a las experiencias innovadoras, ocurre, ayuda mucho a asumir la corresponsabilidad en los resultados educativos en todos los niveles. Creo que esta es una contribución interesante desde el enfoque que se aborda en el texto. Un quinto aspecto fundamental que resalto es la contribución de este trabajo para reiterar que la innovación en la escuela requiere, por lo tanto, está asociado al punto anterior, la participación articulada de los niveles nacional, regional, local y territorial, si queremos llamar territorial, a esta noción del territorio de la escuela. Esta aseveración se basa en la evidencia de los varios estudios o sistematizaciones promovidos por el FONDEP y que coinciden además con la experiencia y con la bibliografía internacional. Por este motivo destaco que las recomendaciones de política se dirigen al nivel nacional, regional y de escuela y delinean una acción integrada del ministerio a nivel de país con los gobiernos regionales, con las DRE, con las UGEL y desde luego con los varios actores de la escuela. Tal vez hay aquí un elemento que en algún momento hay que también poner en juego y que son todos los aportes que las propias escuelas logran o todas las alianzas que las propias escuelas logran en el territorio con otras ONGs, con otras instituciones, incluso tienen maneras de ir consiguiendo apoyos para sus innovaciones y creo que ese es un elemento interesante en la medida que traduce también esta mirada de los docentes de abrir la escuela y conectarse con el mundo que está en el entorno de su institución. Permítanme pasar a los desafíos y ahí voy a ir un poco más rápido para no afectar tu tiempo, Jorge. Un primer desafío se refiere precisamente a la comprensión del rol de la innovación en la escuela en la cadena de valor del derecho a la educación, si ustedes me permiten este término. La innovación como componente de la cultura escolar es fundamental en la concreción de esa educación integral, pertinente, relevante e inclusiva que todos los países se han comprometido a alcanzar y el territorio de la escuela es precisamente el espacio privilegiado en el cual se juega todo el esfuerzo que hace un entorno. Y estoy mencionando esto porque si la innovación no es parte de una política todavía hay un desafío para que esta estrategia pueda ser considerada realmente como un componente fundamental del derecho a la educación. Y después voy a profundizar un poquito en esto. Más aún, la escuela es un espacio fundamental para el proceso de formación continua de los directivos y de los docentes y es el lugar más concreto de participación corresponsable de las familias. Por lo tanto, la innovación tiene que ver con la vida de todos estos actores. Tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes, pero tiene que ver con los procesos formativos. Cuando aquí los colegas hablaban de desarrollo de capacidades, estamos hablando de procesos formativos, por lo tanto, ahí hay un valor agregado fundamental como lo es también la promoción de la participación de las familias de una manera mucho más orgánica, más sistemática. Así se demuestra el trabajo que presenta Fondel, pero además nuevamente hay evidencia en amplia bibliografía disponible, incluyendo a los clásicos como Fulag, Gribbs, Bolívar, Bracho, por citar algunos ejemplos. Todos los estudios que estos clásicos han realizado en la escuela coinciden con esta idea de que la innovación, la creación, la libertad sin ser sinónimos tienen este efecto de motor al interior de las instituciones educativas. En esta misma línea, un segundo desafío constituye la necesidad de compartir de manera permanente los marcos teóricos y metodológicos que nos ayuden a comprender con la amplitud y flexibilidad necesaria los mecanismos de innovación, los factores conocidos y nuevos que mueven el cambio en la escuela, el efecto de los recursos, de los bienes. Bueno, aquí hay en el trabajo que presentaron los colegas y que ustedes pueden ver con mucha más profundidad precisamente esta clasificación de las innovaciones en estas cuatro grandes categorías. Más allá de que también yo creo que hay un tema para discutir, que lo voy a plantear a continuación, me parece que de todas maneras es importante el que se produzcan estas aproximaciones teóricas organizadas que nos ayudan a comprender mejor y que además debería ser también una manera de que los docentes puedan producir conocimiento o aproximarse al conocimiento que se produce a partir de sus propios insumos. Y quiero decir también que en el campo de la innovación en la escuela, el campo de la innovación en la escuela es probablemente uno de los campos de conocimiento donde tenemos la mayor cantidad de términos que no son unívocos, que tienen comprensiones que pueden variar y que tal vez, si bien es importante acordar el sentido de las palabras, porque nos ayudan a construir comprensiones, tampoco creo que hay que dedicarle demasiada energía a saber si es que estamos o no estamos usando el término correcto, si es que podemos llegar a acuerdos que tienen un sustento teórico. Por ejemplo, si es innovación, si es cambio, si es buena práctica, si es práctica innovadora. Aquí en este campo hay un conjunto de terminología y tal vez este trabajo está ayudando de alguna manera a ubicar algunas formas de llegar a un lenguaje compartido. Creo que esto es importante también para que haya algunos acuerdos incluso sobre las categorías que se utilizan. En la misma línea del segundo desafío, quiero mencionar uno, que tiene que ver con que si la innovación cambia, hay necesidad de comprender cómo el territorio de la escuela y el rol de los docentes puede tener un sentido para construir pertinencia y relevancia en el territorio, con el desafío de cómo los marcos normativos, los currículos preestablecidos, las pruebas estandarizadas, los mecanismos de control que existen, pueden dialogar con esto que en ocasiones es una ruptura de lo establecido. Creo que ahí hay un tema bien fuerte porque podemos tener políticas, podemos tener estrategias, podemos tener mecanismos, si es que la estructura del sistema educativo se mantiene tal cual en los diferentes niveles. De hecho, ahí hay un tema que hay que pensar cómo se va a remontar para que sea posible estos niveles de disrupción que se supone las experiencias innovadoras promueven en el territorio de la escuela. Todavía tenemos la tendencia a normalizar todo y en ocasiones la institucionalización supone que todo esto puede ingresar en una camisa de fuerza. No tendría que ser así. La institucionalización podría ser más bien la ratificación del apoyo para lo nuevo, para esto que provoca rupturas. Sin embargo, hay una tendencia en los sistemas educativos de controlar todo, de normar todo. Dentro de las propias instituciones existe esa tendencia. Necesitamos que esto siga este protocolo, que siga este procedimiento, que tenga estos resultados, que puedan ser medidos con estos indicadores. Ojo, es como que al interior de este enfoque de promoción de la innovación hay también como una contradicción. si es que no logramos abrir este enfoque de innovación para los diferentes temas relativos al sistema, con lo cual evitamos que haya más bien un control administrativo y burocrático. Las ricas experiencias en los cambios en la escuela muestran que se requieren fundamentalmente condiciones facilitadoras para la libertad de crear, para comprometerse, para ir en el sentido de la pertinencia y de la relevancia a partir de los contextos. Aquí se ha insistido mucho en el tema de la contextualización. Bueno, la contextualización no siempre armoniza con los niveles nacionales. Ojo con eso porque creo que ahí el FONDEB, el Ministerio, las organizaciones que trabajan en esto, tienen un tema importante para discutir y para cambiar. Sin duda, este es uno de los campos claves, pero al mismo tiempo es un desafío muy fuerte porque habría que discutir si lo rico de la innovación es la posibilidad de la estabilidad. ¿No será que la innovación en sí misma es válida porque permite una mejor educación para los chicos, mejores condiciones de desarrollo docente, porque eleve el compromiso, porque en un momento determinado eso es lo que esa escuela y ese territorio se necesita? ¿Cómo será que el valor de la innovación está en asegurar el derecho a la educación a partir del contexto? ¿Será necesaria la condición de escalabilidad para que tenga valor la innovación? ¿No será una política más bien que en lugar de poner como condición escalabilidad ponga la condición de que cumplan el compromiso de una buena educación en ese territorio y que el valor esté por el lado del desarrollo de capacidades de los estudiantes y de capacidades de los docentes? Si esos docentes desarrollan capacidades para reflexionar sobre su práctica, para indagar, para crear, para construir pertinencia, terminan en esa escuela y van a otra escuela, ¿no será que allí esté el valor de una política de promoción de la innovación? No tengo una respuesta. Tal vez no hay una sola, tal vez hay varias. Solamente quería dejar colocado este tema porque me parece que es central y donde efectivamente el tema de fortalecimiento de capacidades de la SUGEL, de los equipos de la DRE, de los institutos de formación docente, de los programas de formación continua, tienen aquí una tarea fuerte. Porque también podría ocurrir que la política de innovación o la estrategia de innovación, si es que el Perú toma la decisión de avanzar por ese lado, va por un carril, el currículo va por otra, la formación inicial va por otra, la formación continua va por otra y lo que es peor aún, las normas, las reglas, los reportes y los controles, pure todo. Ojo con eso, ojo con eso. Creo que aquí hay una gran oportunidad. Voy cerrando con el quinto desafío también asociado al anterior y que tal vez tiene que ver con la inclusión de la innovación en la agenda de política educativa. Me parece que ahí, y me alegra mucho que esté aquí Heidy, porque creo que una política de innovación debiera ser, o una política o una estrategia, eso también hay que discutir, pero tiene que estar en el marco de la política de revalorización docente. Puede ser una de las políticas docentes, pero tendría que ser aprovechada para que vaya en el marco de una política de revalorización docente, porque finalmente la innovación traduce el saber y el conocimiento que proviene de los equipos docentes, de su compromiso, de su capacidad para remontar las condiciones difíciles de trabajo que tienen los profesores y que tienen muchas escuelas, y porque además muestra que los docentes y las escuelas pueden hacer la diferencia. No son los únicos responsables, pero pueden hacer la diferencia. Voy cerrando señalando que una estrategia nacional de promoción de la innovación debiera estar articulada a las múltiples iniciativas de reconocimiento docente, empezando por el histórico concurso de palmas magisteriales o los concursos de buenas prácticas que hacen diferentes organizaciones, entre ellas la libred, de manera que podamos articular espacios de reconocimiento docente donde tiene que estar también asociado al reconocimiento social. Me parece que parte del aporte que ha hecho el FONDED, más allá de este texto que es absolutamente coherente, está en haber puesto a los profesores y a las escuelas en un lugar de valoración como poseedores de conocimiento, como sujetos fundamentales de la educación, pero además de haber colocado este punto de encuentro entre las políticas nacionales y los insumos y las políticas que pueden ser construidas desde abajo. Así es que, muchas gracias, felicitaciones, creo que es un trabajo que aporta mucho en este momento.